Y para mi compa Carlos, hasta la mil para González Macorito Y esto suena y dice así, compadre carta, que anhelo, puro de la bandera Ay, ay, ay ¡Cada, compa Pancho! Y aunque por fin te vas y a mí me dejas Recordarás que tú fuiste muy ingrata Lo que te encargo es que me escribas una carta Para saber el fin que vas a tener Carta que anhelo, su firma y sus renglones Carta que corone, por distintas flores Por el amor y pasión de esa mujer Y échale sentimiento, compadre No me vengas a llorar Vida mía con esos ojos Fíjate bien que yo soy el ofendido Lo que te encargo es que me escribas una carta Para saber el fin que vas a tener Carta que anhelo, su firma y sus renglones Carta que corone, con distintas flores Por el amor y pasión de esa mujer Por el amor y pasión de esa mujer Música Por el amor y pasión de esa mujer